Hermanito querido, el Señor me lo bendiga, mi hermano, de mi alma, de mi corazón, cómo están toda la gente linda. Hace rato que no nos conectamos, hace rato que no estamos saliendo en vivo, saludando al pueblo, dando una palabra de bendición, una palabra de aliento. Qué importante que es siempre dar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que pueda cambiar tu vida para siempre. Y estamos en la bella Miami, hoy está un poquito nublado, pero siempre contentos, felices, aferrados a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos de campaña en Argentina, una campaña tremenda, poderosa. Los hijos espirituales de la casa están haciendo con todo el fuego y toda la bendición de Dios. Así que hoy seguimos por la cuarta noche en la Calandria, 29 y 56. Y acá preguntan por la más bella de todas, acá está siempre al lado del potro. Se da cuenta, ¿a dónde voy? Es así, ¿vieron? Y eso que no me corté el pelo todavía, ¿eh? Acá les voy a pasar, acá está la pastora querida, pastora. Bendiciones, no puede vivir sin mí. Me llaman, me dicen, vení, no puedo estar sin vos, ¿dónde estás? Estamos bendecidos en Victoria. Qué bueno lo que está viviendo la campaña allá, los hijos de la casa, tremendo lo que pasó anoche. Estaban mirando lo de la idolatría, la gente esa que estaba en la umbanda, en la brujería, no sé cómo era bien. Sé que estaban metidos en todas esas cosas y tremendo cómo pudieron renunciar. Y llevaron toda la idolatría, todas las imágenes ahí de Gaucho Giles, en la muerte, todos esos bicharracos que estaban ahí vencidos. Y pudieron renunciar. Y bueno, Dios está haciendo cosas tremendas en el alfarero, sanidades, milagros, liberaciones. Así que estamos felices de que Dios mueva su mano y poder ver gente que en estas campañas se acercan a los pies de Cristo. Esa es la idea, hacer las campañas para que la gente se acerque a Cristo, busque al Señor, que sus vidas cambien. Así que los esperamos, los esperamos a todos esta noche allí, los hijos de la casa, toda la familia de Cristo de la casa del alfarero, en la Calandria 29.56, en el Ex-Cine San José Temporle. Allí vamos a estar firme con todo el grupo del alfarero para recibirlos, para orar por ustedes y darle la palabra de bendición. Amén. Ahí lo había conectado al pastor. ¿Cómo le va, pastor Juan, querido de New Jersey? Estamos acá en Miami, la bella Miami. Estamos acá bendecidos. Chicoteando algo y le voy a mostrar quién está en Miami. No hay volumen. ¿Qué le pasa al volumen? Está endemoniado el volumen. Le voy a mostrar que es Camisuli. Mire quién está con nosotros, el nuevo youtuber Atata en Miami. Grande, Salvita, querido. ¿Todo bien, Salvita? Sí, todavía un poco más de la garganta aquí por cambio de clima, creo. Bendecido, aquí compartiendo con ustedes. Saluda a toda la gente que está conectando. Está conectada. Bendiciones a todos. Gracias. Grande, Salvita. Salvita se vino para Miami también, ¿eh? Así que acuérdese, siempre bien. Ahí está mi amigo Walter Ramón Silveira, mi amigo, el siervo querido. Bendiciones, mi amigo. Acuérdese, siempre feliz, siempre contento, ¿eh? No se ponga nunca mal por nada ni por nadie. Siempre el diablo va a querer hacer cosas para que usted se ponga mal, para que usted baje los brazos, para que se ve saliente. Písele la cabeza al diablo, hermanito. Písele la cabeza al diablo, ¿eh? Písele la cabeza a Satanás y usted siempre up, siempre, siempre up, siempre arriba, siempre feliz. No se escucha, no sé qué le pasa tan demoniado el teléfono. Este, no me diga, pero ¿y la gente se escucha o no? No, no sé. Bendiciones, hijos, los amamos, los queremos. Se ve que no tenemos mucha señal acá, ¿no? Pronto, pronto vamos a regresar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pronto vamos a estar, amén. Rubén, querido, le mandamos un cariño enorme. Pronto vamos a estar en casa. Ya falta muy poquito para que se hagan los papeles. Bastamos así de que salga todo ya. Y que se besate una gloria poverosa de volver a la Argentina. Hay una campaña en Argentina, hacer campaña en todas partes del mundo. Pronto, porque sabemos que se viene una década maravillosa y es una década de los últimos tiempos. Fernandita, hija, bendiciones, es una década de los últimos tiempos donde Cristo viene pronto. Y vamos a entrar en un 2020 tremendo, tremendo. Se escucha, Miguel, gloria a Dios. Vamos a entrar en un 2020 tremendo, poveroso. Un 2020 lleno de fuego, un 2020 lleno de unción. Un 2020 donde su vida amorosa, espiritual, familiar, su vida económica va a tener un cambio maravilloso. Así que prepárese que el año 2020 va a haber la gloria poverosa de Dios y va a tener una década de bendición. Una década de bendición impresionante. Impresionante la década que vamos a vivir. Así que, hijo...